¡Suscríbete al canal! 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 Fue una tarde muy especial, una tarde muy genuina, muy similar a esta Donde pude entender que para Dios tenía un plan especial el hecho de haber nacido de esa manera ¿Qué fue lo que ocurrió? Empecé a aplicar los principios bíblicos a mi vida No me metí a una religión, empecé a tomar esos principios y cambió mi mente Y empecé a desenvolverme de la manera como me ven hoy Me hubiera costado un mundo estar hoy acá si es que Dios no hubiera quitado toda la basura que hay en nuestra mente Porque así es la sociedad, viene inteligente de cosas, de mentiras, lo absorbés y los tomás Tenía 12 años, me miré al espejo y yo dije, manito chica, nadie se va a casar contigo ¿Pero qué ocurrió? Me casé gente, con una mujer maravillosa 12 años de casados, 3 hijos preciosos Al año y medio de casados me dice mi esposa, ¿sabes lo que me enamoró de vos? Yo le dije, obvio Le dije, mis músculos, le dije Porque en aquel tiempo tenía un poco más de músculo acá, ¿verdad? Y ella me dice, no Y yo le digo, ¿mis canciones románticas? Y ella me dice, tampoco Y sabe gente, cuando vos te quedas sin recursos Vos le decís, no sé Y ella me dice, tu manito Y yo le miro ¿Saben qué? Me quise matar de la risa Pero ¿saben qué dice? Les confieso varones Si eran sé, me puse a llorar, ¿sabes por qué? Porque Dios me llevó a los 12 años Mirándome al espejo Diciéndome a mí mismo Manito chica, nadie se va a casar contigo Pero en ese preciso momento Parecía que Dios descendía sobre mí Y me decía, ángel Lo que la gente pensaba que no servía Fue la herramienta que yo usé Para que esa mujer se enamore de ti Así que quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios Porque Él hace las cosas especiales Esta canción Esta canción se la escribí a esa mujer A esa mujer que miró de otra manera mi vida Por sobre todas las cosas Y esta canción se llama Nuestro Pacto Si vos estás ahí con tu pareja Veo que hay mujeres también Excelente, una canción especial Para una mujer que podés dedicarle con mucho cariño Si me puede subir la pista, por favor He dejado todo lo que era Por estar aquí El deseo que seamos uno Grita en mí Hoy yo grabaré en tu corazón Un pacto nuevo por amor No hace falta más testigos Hoy estamos ante Dios He dejado todo lo que era Por estar aquí El deseo que seamos uno Grita en mí Hoy yo grabaré en tu corazón Un pacto nuevo por amor No hace falta más testigos Hoy estamos ante Dios Aunque los montes cambien de lugar Aún así yo te dé amar Podrá romperse el eje de la tierra Podrá secarse el ancho mar Aunque la lluvia deje de caer Y aunque el sol deje de alumbrar Mientras tengamos vida tú y yo Nuestro pacto vivo estará He dejado todo lo que era Por estar aquí El deseo que seamos uno Grita en mí Hoy yo grabaré en tu corazón Un pacto nuevo por amor No hace falta más testigos Hoy estamos ante Dios Hoy estamos ante Dios Aunque los montes cambien de lugar Aún así yo te dé amar Podrá romperse el eje de la tierra Podrá secarse el eje de la tierra Podrá secarse el ancho mar Y aunque la lluvia deje de caer Y aunque el sol deje de la tierra Y aunque el sol deje de alumbrar Y aunque el sol deje de alumbrar Mientras tengamos vida tú y yo Nuestro pacto vivo estará Hoy yo grabaré mi amor En tu corazón Y este pacto está firmado Ante Dios Aunque los montes cambien de lugar Aún así yo te dé amar Podrá romperse el eje de la tierra Podrá secarse el ancho mar Y aunque la lluvia deje de caer Y aunque el sol deje de alumbrar Mientras tengamos vida tú y yo Nuestro pacto vivo estará Bueno y así Así como esa nacen canciones Y yo sé que en algún momento Si no estás enamorado te vas a enamorar Ahí ya tenés una que te comparto gratis No tenés que pagar por esa canción La siguiente canción que quiero compartir con usted Habla mucho de un proceso que yo experimenté En mi vida como hombre El de ser papá Cuando nació mi hijo varón Cambió totalmente mi rumbo Mi corazón Porque él me trajo firmeza Trajo fuerza a mi vida Mi hijo que vivía de 10 años Pero todo cambió cuando nació mi nena Ahí me transformé Porque un amigo me decía Uy nena Imagínate un día eh Cuando venga el muchacho Un amigo mío siempre me dice Lo único que espero Cuando venga ese mi futuro yerno Dice verdad Que no venga con su pantalón abajo ¿Verdad? Donde su ropa interior Atradiga pirañas ahí ¿Verdad? Saben que yo también espero Que no ocurra eso Pero saben que mis queridos amigos Si hay algo que quise En este proceso de mi vida Nosotros como varones Somos el reflejo De que lo que Lo que nuestras hijas mañana Puedan llegar a escoger Entonces yo me propuse a mí mismo Con mis virtudes y con mis defectos Querer ser ese hombre Y escribí una canción Que se llama Papi aquí estará Porque en esa canción expreso Que aunque tal vez parezca Que llegue Le falte llegar ese día Donde ella tenga que irse Para mí el tiempo ocurre Muy deprisa Entonces cada día Cada momento Quiero ser el primero Que le diga que le ama Quiero ser el primero Que pueda besar sus manos Quiero ser el primero Que le invita a una cita Quiero ser el primero Que le regale un ramo De rosas ¿Para qué? Para que mañana Cuando alguien venga Le diga que linda soy Ella diga si sé Papá siempre me lo dijo ¿Se entiende mis amigos? Esta canción se llama Papi aquí estará Tal vez hoy no tengas todavía hijos O tal vez ya lo tengas Pero llevarlo contigo Y con tu corazón Y con la enseñanza De que vos sos El reflejo Para ellas Muchos me han dicho Muchos me han dicho Que aún es muy temprano Para pensar En aquel día Cuando tú te tengas Que marchar Es que al mirarte aquí Es que al mirarte aquí en mi corazón El tiempo corre a prisa Mirando tu sonrisa Yo me pongo a pensar Yo quiero ser ese primero Que besé tu mano Yo quiero ser El primero que te diga Te amo Yo quiero ser El primero que te invite A una cita Y sientas como el corazón Palpita De amor por ti Papi aquí estará Cuando el cielo se te ponga gris Cuando ya no sepas dónde ir Mis brazos fuertes Estarán aquí para abrazarte Papi aquí estará Cuando tu alegría no tenga fin Tu lugar siempre estará aquí Voy a guiarte Al camino La vida Y la verdad Muchos me han dicho Que aún es muy temprano Para pensar En aquel día Cuando tú te tengas Que marchar Es que al mirarte aquí en mi corazón El tiempo corre a prisa Mirando tu sonrisa Yo me pongo a pensar Yo me pongo a pensar Yo quiero ser ese primero Que besé tu mano Yo quiero ser El primero que te diga El primero que te diga Te amo Yo quiero ser El primero que te invite A una cita Y sientas como el corazón Palpita De amor De amor por ti Papi aquí estará Cuando el cielo se te ponga gris Cuando ya no sepas dónde ir Mis brazos fuertes Estarán aquí para abrazarte Papi aquí estará Cuando tu alegría no tenga fin Tu lugar siempre estará Tu lugar siempre estará aquí Voy a guiarte Al camino la vida Y la verdad Papi aquí estará Cuando tu alegría no tenga fin Tu lugar siempre estará aquí Voy a guiarte Voy a guiarte Al camino la vida Y la verdad Papi aquí estará Papi aquí estará Papi aquí estará Gracias La siguiente canción Es una canción La cual en ese Género de música Nunca había ingresado Porque no sabía Cómo moverme Y es una polca paraguaya ¿A quién le gusta la polca? Gracias Escribí esta canción Especialmente Y con una dedicación especial A mi papá le encanta la polca Cada vez que voy a su casa Pone su radio Me pongo a escuchar Con esos chamamé No comprendía muy bien Ese género Y él me hablaba Y me trataba De sintonizar Lo escribí Especialmente pensando en él Porque si hay algo Que ocurrió en mi vida Es que yo restauré Mi relación con él Crecí con un papá militar Muy duro Que cuando entraba A la pieza A las 4 de la mañana Me decía Recluta Levántese Trote Ese era papá Y yo les invito A que se paren Se levanten A las 4 a trotar ¿Sí? Porque si no me decía Atenderse Una Una Ese era mi papá Un hombre que me enseñó La lealtad Me enseñó A ser disciplinado Pero siempre te falta algo Me hubiera encantado Que papá hubiera entrado Y me hubiera dicho Hijo ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo te fui hoy? Me hubiera encantado No lo tuve Pero ¿saben qué? Por muchos años Lo juzgué Por muchos años Levanté mi mano Y dije Yo nunca voy a ser como vos Pero en este proceso De que esos principios Entraron a mi vida Cambió mi manera de pensar ¿Y saben qué me dijo Dios? Vas a honrarle a tu papá Y por dentro Y en la mente Vienen todas esas cosas Que duelen Y que lastiman Pero algo ocurrió Una mañana Al año A los dos años De haberme casado Yo estaba por cantar Y yo sentí profundamente Aquí dentro ¿Ustedes sienten Cuando algo Sienten que alguien Le habla acá adentro ¿Verdad? Alguien me decía Necesitas hablar con tu papá Y renovar Y restaurar la relación Porque yo nunca había Mirado a mi papá Cara a cara Nunca le había visto Llorar a mi papá ¿Qué ocurrió? Fuimos Le llevé un regalo Mi esposa Se sentó delante Le entregué su regalo Y ustedes saben De una forma muy emotiva Recibió su regalo Y me dijo Gracias Me paralizó Gente Tenía que continuar En ese momento Le digo Le abrazo a mi papá Y le digo Papá El regalo No es lo más importante Que vengo a traerte Y le dije Quiero que me mires A los ojos Se volteó Me miró Y le dije Papá Yo hoy Vengo a decirte Que para mí Es un privilegio Ser tu hijo Por primera vez En la historia Le vi derramar Una lágrima A mi papá Yo dije La represa Se viene abajo Enseguida Le dije Es una honra Llevar tu apellido En ese momento Gente Venían muchas cosas En mi mente Los maltratos Los golpes De mi mamá El abandono Pero quise superar Esa barrera ¿Saben por qué? Porque había una generación Que venía detrás mío Que son mis hijos Y yo tenía que sembrar En ese momento Lo que a mí me gustaría Cosechar En un futuro No fue fácil Mi papá me abrazó Y me dijo Mi hijo Todos entienden francés ¿Verdad? ¿Sí? Me dijo Si hay postán De ese perdón Quiero que vos me perdones A mí Me abrazó Desde ese momento Empezó una nueva historia Con él Una nueva historia En donde yo dije Por fin me libré Dije yo Ahora ya voy a tener Contacto con papá Pasó un año Y una vez más Dios se revela En mi vida Y me dice Un paso más Necesito de vos ¿Cuál? Mi papá es Fanático del club guaraní ¿Sí? Y yo tenía que obsequiarle Un buzo de guaraní Y un champiún de marca Porque papá Nunca usó Champiún de marca Siempre usó Champiún chino ¿Sí? Me contaba Que para ir a la escuela Por el camino Le decía a su hermano Sejaco Se ponía su zapato Y se iba ¿Verdad? Ese era papá Y en el programa Ayer le contaba Justo que En los primeros años Hasta los 19 años Practiqué fútbol Estuve en Chile En algo italiano Hice toda una pretemporada Luego me lesioné Y en mi niñez En las escuelas de fútbol Acá Yo soñaba Tener un botín de marca Todos mis compañeritos Nike Loto Puma Adidas Íbamos a Tienda La Perla Allá en el mercado Y yo quería Que papá Entra en Tienda La Perla Pero nos íbamos En el bajo Nos íbamos en el bajo Y papá me compraba Arquín ¿Sí? Arquín o quichute Sacachispa No sé si se acuerdan Yo le miraba A mis compañeros Y cuando ellos caminaban Sonaba clic 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 Me volvía loco ¿Verdad? Su taquilla cambiable Etcétera Entonces yo le ponía Mi sacachispa Le ponía clip ¿Verdad? Le ponía pinche ¿Verdad? Para imitar un poco La imagen Entonces ese día El padre Yo le llevo su bus Soy guaraní Le compro su champión De marca Entendía muy bien Por qué lo estaba haciendo Se lo llevo Se lo prueba El buzo le quedó Espectacular El champión le quedó chico Y me dice Cuando vuelvas a la próxima Te pido que me cambie Yo le dije Papá Vamos a cambiar ahora Le dije Nos subimos al auto Y nos fuimos a la ciudad Llegamos al local Y le dije Papá Escogé al que vos quieras Gente Escogió uno feo de afuera Iba ahí Yo le dije Papá Escogé nada acá De adentro Mi papá se puso A mirar la vitrina Y saben gente Cuando papá miraba La vitrina Yo le miraba a él Y era un reflejo De lo que yo era Cuando yo era niño Él se pone a mirar Y yo le digo ¿Cuál te gusta? ¿Te gusta eso? Yo le dije Vamos a probar eso Le digo Señorita Era un local Habían seis personas Comprando La cajera La dueña Estamos en un lugar Para el público Le digo A la vendedora ¿Será que usted Me puede bajar Ese par que está allá? Mi papá se lo prueba Le dije ¿Te gusta? Y a la jata Cuando le digo El precio Le pregunto El precio A la dama Le digo ¿Cuánto cuesta? Cuando me dice El precio Papá salta por mí El famoso papá Que no quiere que gaste ¿Verdad? Me dice ¿Será? ¿Es puente Le guío Pea amigo ¿Qué ha pegado 25 mil ¿Te vale? Me dijo Y yo le dije Papá Si te gusta ese Y a la jata Pea Le dije Pero saben que Especial Una vez más De honrar la vida De mi papá A pesar de todas las cosas Y en ese momento Le digo a la vendedora Señorita ¿Usted sabe ¿Quién es este hombre? Y la vendedora Me dice No sé señor Yo le dije Orgullosamente Este que está acá Él es mi papá Cuando yo era niño Él me dio a mí Lo mejor que él podía Hoy que soy grande yo Yo se lo quiero dar a él Yo no me di cuenta Que mi papá Estaba en el último Clima del llanto Jasema la cajera Jasema la dueña De local Empezamos a llorar Todos en el salón Gente Salimos 10 kilómetros Papá no dio Ni una palabra La primera palabra Que expresó fue Será Me dijo ¿De dónde Irme por ahí? Me dijo Vos sos un hijo raro Porque hoy Los hijos Quisieran matar A su padre Pero vos no lo hiciste Conmigo Y le dije Papá Solo quiero decirte Que en mi corazón Hay un profundo amor Por vos Y honro Tu vida Así que en honor A ese hombre Que me dio la vida Que me enseñó Muy buenos principios Y a la cual De hoy Gracias a Dios Que me instruyó Y me enseñó Muchas cosas Esta polca paraguaya Que se llama Paraguay Tierra Bendita Me acompaña con las palmas Súbeme las palmas A ver Sí señor Paraguay Eres tú la tierra amada Donde yo veré Su gloria derramar Paraguay Corazón del continente Desde donde saldrá gente A su nombre proclamar Paraguay Yo te canto con el alma Porque siendo un hijo tuyo Me das felicidad Eres tierra bendecida Deseable y querida Eres tú mi Paraguay Las palmas Toda tu gente cantará De los confines Se oirá Paraguay Dios te ha mirado Con amor Terminó el llanto Y el dolor El sufrimiento Ya pasó Hoy disfrutamos Plenamente Su favor Unamos todos Nuestra voz Y demos gracias Al Señor Con su presencia Viene un nuevo amanecer Ya las naciones Hablarán Algo acontece En Paraguay Por los milagros Que en mi tierra Dios hará ¡Eha! ¡Sí, Señor! Gracias por esta tierra paraguaya Paraguay Eres tú la tierra amada Donde yo veré Su gloria derramar Paraguay Paraguay Corazón del continente Desde donde saldrá gente A su nombre proclamar Paraguay Yo te canto con el alma Porque siendo un hijo tuyo Me das felicidad Eres tierra bendecida Deseable y querida Eres tú mi Paraguay Acompáñanos con la palma Toda tu gente cantará De los confines Se oirá Paraguay Dios te ha mirado Con amor Terminó el llanto Y el dolor El sufrimiento Ya pasó Hoy disfrutamos Plenamente Su favor Unamos todos Nuestra voz Y demos gracias Al Señor Con su presencia Viene un nuevo amanecer Ya las naciones Hablarán Algo acontece En Paraguay Por los milagros Que en mi tierra Dios hará Por los milagros Que en mi tierra Dios hará Por los milagros Que en mi tierra Dios hará Viva el Paraguay Gracias Pastor Emilio Gracias Ángel Gracias Ángel Vos sabés que Ángel Cuando escuché tu testimonio Que tu mano pequeña Era lo que justamente Dios usó Para enamorar a la mujer De tu vida Yo dije nomás Este pudo haber renegado En contra de Dios Porque no solamente Nació con una mano Más pequeña Que a muchos Nos va a afectar Y otra vez le afectó Sino que encima Otra vez es la derecha Uno puede ni simular Porque pasa la mano Y ya Y otra vez Encima otra vez Tu apellido es Palma Ya está Todo alineado Ahí papá Para ser ateo Pero que yo en Dios Así que no sé Si vos podés tener Tantos planetas Se pueden alinear Así en contra tuya Y ahí está Dios Y ahí su siervo Bueno no le damos A muchas vueltas Tenemos un video Y les cuento nomás Un chismecito Mañana cumple 41 años El querido Justo Su cumpleaños mañana Así que muchas felicidades Que el señor te bendiga Justo Y también justo Hoy Se recuerda Un aniversario más Que pasamos A cuarto final Primera en la historia De la selección paraguaya Justo Hoy Se recuerda Casualmente Recordamos también El penal Que le atajaste A Xavi Alonso Y una cosa Que todos queremos decir Yo y así por todo Tenía que meter Nomás A tacuar Ese penal Eso nomás Pero a diferencia A los muchachos Nosotros le perdonamos Bueno Vamos al material Y justo Entra Con su testimonio Justo Wilmar Villar Viveros Nació en la ciudad De Cerrito Ñembucú El 30 de junio De 1977 Está casado Con Nilsa Alarcón Y es padre De tres hermosos hijos De profesión Futbolista Destacado arquero En varios clubes De primera división Jugando en importantes Equipos de Paraguay Y el exterior Va Thiago Thiago Le pegó Villar Villar Justo Villar Afuera Le pega Bueno Tiró Villar Desvió Justo Villar Excapitán De la selección Paraguaya De fútbol Donde tuvo la oportunidad De jugar En tres mundiales Y premiado Como mejor arquero Del torneo De la Copa América Argentina 2011 Compartirá con nosotros Su historia de vida Y de la fe Que lo sostiene Hoy Con nosotros Justo Villar Muchas gracias No es como Pararse frente Al arco Y ver A 40 mil personas Pero Hoy nos convoca Algo más especial Todavía La verdad Que Me emociona Que haya podido Venir gente Después de la tormenta Que se venía Yo cuando venía Ahí se cortaba La luz Y pensaba Que no venía Nadie Le decía A mi hijo Nos vamos De vuelta Y nos vamos No había luz Así que ya Me preparaba Para ir Vamos a comer Asado Por lo menos Dije Y sabiendo Que hay gente Incluso Que vinieron Del interior Queriendo Queriendo Conocer Un poco Bueno La historia De Ángel Me dejó Muy arriba La vara Así que voy a Tener que hacer Algunos chistes Me parece Pero En realidad Lo que me Convoca hoy en día El otro día Hablando con Emilio Me dice Es bueno Dar un testimonio De lo que uno De lo que uno Vive Porque generalmente Uno llega Al piso Allá abajo Para poder tener La Estar Tirado en el piso Sufriendo Teniendo consecuencias Graves De lo que vive Uno en su vida Para Para poder Darse cuenta De la realidad De lo que vivimos A mí Gracias a Dios No fue tanto así Así como muestran ahí Yo nací en Cerrito Un pueblito chiquito 800 habitantes En ese tiempo Jugamos a la pelota No tenía sacachipa yo No llegaba A sacachipa Tenía los Descalzos No hemos jugado Y como jugaba En el arco No tenía tampoco Tantos problemas Siempre me mandaba al arco Y como era más gordito Pero Desde chico Me gustó ser arquero Eso Yo siempre lo digo Que al arquero No se le hace El arquero El arco Lo elige Así como En este caso Más adelante Jesucristo Me elige a mí Eso es algo que Después con el tiempo Uno se da cuenta Que pasaron tantas cosas En la vida De uno Que Por ahí Les cuento Una anécdota Así Más 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 futbolera Digamos Cuando Ahora estamos En la época de mundial Ustedes ven Cómo se para La gente Bueno Los jugadores Principalmente Los once Que van a entrar A jugar A cantar el himno ¿No? Y Ustedes saben Lo que se siente Pararse Y cantar el himno En un mundial Es algo que No se lo puede explicar Porque Se lo tiene que vivir Yo creo que Mucha gente De lo que está acá De las que están acá Lo sienten Cuando ven A los compañeros A nosotros En el tiempo Pararnos frente A miles de personas A representar A nuestro país En este caso Yo me estoy parando Frente a ustedes Siendo embajadores Jesucristo A dar mi testimonio De lo que Hizo en mi vida Así como Nosotros Nos paramos Frente a miles De personas A representar Al país Yo creo Que Mucho En el Fútbol Muchos decimos Que Conocemos A mucha gente En realidad Ustedes saben Quién es Messi ¿No? Todos saben Quién es Messi ¿Lo conocen a Messi? ¿Vos conocen a Messi? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Lo conocen a Messi? ¿De verdad lo conocen? ¿En serio? ¿Lo tocaste? ¿Lo tocaste? ¿Lo conocen como amigo o no? No, ¿verdad? Esa era la forma Que yo vivía mi vida también Yo vivía pensando De que Conocía a Dios Decía Conozco a Dios Sé quién es Pero en realidad No lo conocía Como lo conozco Hoy en día Día a día Voy conociendo lo mejor Y cada vez que lo conozco más Más me enamora Porque Sé el sacrificio Que hizo por mí Dios enviando A su hijo Jesucristo A la tierra A morir por mí Eso No lo había tomado en cuenta Hasta que Se me cruzó Jesucristo en el camino Y Y me pude dar cuenta De lo que De lo que significaba eso Se me erizaba la piel De la misma manera Como cuando me paraba A cantar el himno De la misma manera Y se me eriza la piel Cada vez que Comienzo a A estudiar A leer A entender Lo que significa La palabra de Dios Hoy en día Siento de que Eso se acrecienta Muchas personas dirán Pero cómo llegaste vos ahí Si vos no te faltaba nada Tenía fama Buen pasar Buena familia No tenía grandes problemas Trofeos Medallas Mundiales Jugaba bien Supuestamente Y Y Y uno dice Pero y ¿Por qué? ¿Por qué llega A Jesucristo así? Porque me di cuenta Que todo eso Que uno logra en la vida No significa nada Si no tiene a Dios En su corazón A mí me pasaron Muchas cosas En ese tiempo De que Comencé a desandar El camino del fútbol Pero Lo principal Siempre fue la familia Mis papás Así como decía Ángel No tenían tampoco Dónde De dónde Sacar tanto No nos faltaba Pero tampoco nos sobraba Yo cuando vine Del pueblo Tenía que venir A probar acá Porque no tenía Futuro en mi pueblo Y era algo que No lo sabía ver yo Porque yo era chiquito Yo tenía la edad De mi hijo Mi hijo tiene 15 años Ahora 14 tiene Va a cumplir 15 ¿Verdad? Y Decía que Venía yo A probarme acá Venía a probar A un club No el más popular No crean que soy De uno o otro equipo Y Vine a probarme No me quedaba Me volví Y cuando me volví Al pueblo Llama alguien de acá Y me dice Le dice a mi papá Que hay posibilidades De que Venga a probar A Sol de América Vengo Me quedo Me quedo en la pensión Tenía 15 años Como les digo No tenía nadie Que vivir acá conmigo Iba a tener que vivir En la pensión Una semana espectacular Entrenamiento Cancha Pelota Allá tenía una sola pelota Acá tenía 5 En las inferiores Por lo menos tenía pelota No era tan En Sol de América Tenía alguna pelota El arco tenía redes Allá no tenía redes Y Vengo La primera semana Espectacular La segunda más o menos Mi viejo me acompañaba Estaba conmigo Y La tercera semana Él ya se tenía que ir Porque No había Pira pire O sea que Él tenía que ir Y se tenía que trabajar Mi mamá necesitaba Mi papá Agricultor Changuero Pasero Albañil Carpintero Lo que hacía Con eso Con eso Yo también aprendí muchas cosas O sea que No me puedo quejar Gracias a Dios Aprendí muchas Muchas de las profesiones Que en realidad son básicas Para nuestra vida Que nosotros Hoy en día Yo en mi casa Quiero arreglar algo Y puedo arreglarlo Hay gente que no lo puede hacer Pero esa enseñanza Esa base que me dio mi papá Me sirvió mucho Bueno y La tercera semana Más o menos Le digo Papá Yo no aguanto más Me quiero ir Me quiero ir al pueblo Extraño a mis amigos Extraño a mi mamá Mis hermanas No quiero saber más nada Me quiero ir Esto del fútbol En realidad Venía a estudiar Y probar en el fútbol Como supuestamente era bueno Me dejaron Y me iba a quedar ¿Verdad? Y No quería saber más nada Me quería volver Quería ir A Hacer lo que hacía Allá Jugar con los amigos Jugar todo el día La pelota Amanecía Hasta la Hasta la noche Porque enfrente de mi casa Había Hay una cancha Una cancha de fútbol Y Y Y ahí me pasaba Todos los días Y De repente le digo A mi viejo Llorando Le digo Papá No quiero ser Hermana Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Y Mi mamá me dice Bueno Mañana en la mañana Nos vamos Prepara tu bolsón No era bolsón Tampoco Un bolsocito Chiquitito Había traído Mi champión chino Había traído Mi champión chino Y Yo ya Ilusionado El otro día Me iba a volver a mi pueblo Iba a volver a mi amistad El desarraigo En el interior Es muy grande Muy fuerte Cuando uno viene del interior Porque no conoce Asunción O sea No conoce la ciudad Viene y encuentra Edificios Autos Todo lo demás Y para mí fue un cambio grande Ilusionado primero La primera semana Pero la tercera ya se me complicó Entonces Ya está Bueno Me voy a ir Me acuesto a dormir Feliz Contento Al lado de mi papá Yo dormía en un sofá En un En una colchoneta En el piso Y Bueno Yo amanecí Me desperté No estaba mi papá Se fue Desapareció Le buscaba Me fui a preguntar A la señora Y me dice No, tu papá salió Como a las 5 de la mañana Yo me desperté Tipo 7 A desayunar Y Digo No puede ser mi papá No puede hacerme Esto Me está dejando Acá Me abandonó Le bajé de arriba A abajo Le subía Bajaba Le subía Bajaba Teniéndolo por todos lados Y dije En algún momento Me va a llamar seguramente No sé Le habrá pasado algo Me llamó como a las 3 de la tarde De misiones Y me dice Papá Eh Hijo Te tuve que dejar Y cómo me vas a dejar Papá Vos sabés que yo me quería ir Me quería volver No me hallo más acá Ya no quiero saber más nada No tengo plata No tengo esto No tengo lo otro Quiero irme con mamá Y llorando Llorando Y me dice No Te voy a dejar hijo Es por tu bien Así ¿Cómo decía vos? Seco Y dije Eso Me transporta Hoy en día Y digo Qué corazón Debería de haber tenido Porque yo jamás haría Eso con mi hijo Decí ¿No? Y El corazón De un padre Que ama a su hijo Va a hacer todo Por él Pensando que va a hacer Lo mejor Ese es nuestro padre Que envió a su único Hijo Jesucristo A morir por nosotros Y a darnos vida A través de su sangre De su sacrificio En la cruz Es algo que Lo comprendo Más fielmente Hoy en día Sin duda que después Las cosas que pasaron En el correr Del tiempo Papá Es espectacular Me dejaste Si no me hubiera ido De nuevo a jugar por ahí Y me quedaba Pateando En el barrio Pero No No valoré Hasta hoy No lo entendía Hasta hoy en día De que el amor Del padre Es tan grande Que puede Incluso Pasarse Y pensarse Como que tiene Un corazón De piedra Como cuando en realidad Él sabe Lo que está haciendo Contigo Y te está guiando Y te está mostrando El camino Después Eso Sin duda Que forjó Un poco Mis valores Como Como ya jovencito Yo comencé A los 16 17 años A estar acá solo Y entonces Tenía una responsabilidad Muy grande Mi papá y mi mamá Tenían Las ilusiones Y todas las fichas Cargadas de mí Yo soy Hermano mayor De tres hermanas Entonces yo era Me decían Vos era el querido Vos te querías Mi papá me abandonó Allá en Asunción Solo Y era el querido Mi hermana lloraba Yo lloraba ¿Qué le hiciste A tu hermana? ¿Qué le hiciste A tu hermana? ¿Tienes familiar Tobí? No Él no le es familiar Porque ellos son dos Yo tengo dos hijos Matías y Tobía Tobía el más grande Y Yamila Que es en el medio Y Y ellos sí se quieren Pero En ese tiempo Transcurrir así Pasaban muchas cosas Y la verdad que El sacrificio Que tuvimos que hacer No solamente Yo me di cuenta Que el sacrificio Que tuvo Que mi familia Mi papá Mi mamá No solamente No solamente Monetario De enviarme 10 mil 15 mil Por mes Para que Yo tuviera que ir Al colegio Y volver Y seguir estudiando Y seguir entrenando Para jugar Ese era un sacrificio Que le hicimos Todos juntos Y yo no podía Defraudar ese sacrificio Que había hecho Mi mamá y mi papá En enviarme En hacer todo lo que hicieron Y vivía en la pensión Vivía con 10 chicos Más o menos 10, 12 chicos 8, 10, 12 Siempre fluctuaba Y siempre había tentaciones Tentaciones más chicas De lo que tuvimos Siendo más grandes Pero las tentaciones Están siempre Y a mí me tocó pasar Por demasiadas tentaciones Tanto así que Los chicos Como te decían En la pensión Te tildaban de Te hacía pasar mal Bullying Como decís vos No se llamaba bullying En ese tiempo Ahora no me llamo bullying Se llama Pero Me hizo fuerte El entender Que mis padres Habían hecho Un sacrificio enorme Por mí Y yo no podía Defraudarlos En realidad Era un sueño mío También Si yo no me daba cuenta El sueño De poder jugar En un equipo de fútbol Jugar en primera división Saliendo de un club De un pueblo tan chico Donde Pueblo chico Infierno grande Y aunque muchos Confiaban En que yo podía hacer algo Eran más lo que decían Y uno tiene que luchar Con todo eso Pelear con todo eso Mentalmente Por eso Pienso que Como arquero Me favoreció mucho eso Porque yo cuando Vine acá Cuando comencé a jugar Tenía la La contra de que Era chico para el arco Y era chico Para el arco Hasta hoy en día Y ahora más chico Porque llegó Un club entre uno Me voy para abajo ya Pero Tuve que luchar Con la Idea De que el jugador El arquero Tenía que ser grande Tenía que ser Feroz Tenía que tener Manos largas Tenía que ser Todo Yo era callado Tímido No hablaba Chico Gordo Y no me querían mucho Había algunos más Que me querían Y Gracias a Dios Que él Él encaminó todo Y hubo gente Que me ayudó En ese sentido Que me dio una mano Cuando yo iba a debutar En primera división El técnico De Soldamérica Era Juan Francisco Rivera Ya Ya extinto Y Me dice Yo tenía 18 años Hacía Dos Tres Años Que había venido Entre años Se me hizo realidad La posibilidad De hacer realidad Mi sueño De poder jugar En primera división Y Se habían lesionado Los arqueros Yo era el cuarto Quinto arquero Y me costaba Me costaba entrar No era fácil Entrar Cuarto Quinto Imagínate Uno no más juega Y era el cuarto Por ahí Se enfermó El primero El segundo Hizo un amistoso El técnico No le gustó Para afuera El tercero Se lesionó El cuarto Yo Dije Bueno Esta es mi oportunidad Jugué Partido amistoso Me acuerdo bien Ahí donde está La autopista En realidad Acceso Sur En la curva Antes de llegar a Añambú Y San Lorenzo En la esquina Ahí estaba Fulgencio Llero Se llamaba Creo que se llamaba Fulgencio Llero En la cancha Quedó un vacío Ahí Ahí debuté yo Contra colegiales Clásico Soldamérica colegiales Un amistoso Jugamos Ganamos 2 a 1 Le gustó al técnico Bueno Ahí mismo me dijo Voy a jugar El fin de semana Si Dios te Sabes como está Feliz Espectacular Y todo lo demás Y el presidente dice No No quiero que juegue Quiere que juegue el otro ¿Por qué? Porque es muy chico ¿Para qué? Lo yo quisiera saber Y dijo él No Así también duró un mes Porque después le echó El presidente Ganamos el primer partido Pero el segundo Lo perdimos Y Para afuera Rápido Le dio para que Para que le echara Pero tenía su carácter Y Hay gente así Que uno dice Le Le dio la mano A mí me dieron Mucha gente Me dio la mano Para poder llegar A donde estoy No me puedo acordar De todo Porque en realidad Me tendría que pasar Hora y hora Hablando de ello Pero es algo que O hilando las cosas Digo ¿Cómo puedo yo Llegar a ser No uno de los mejores Uno de los que más jugó En la selección Nomás con eso Nomás ya me Estoy Después de haber pasado Un montón de cosas Y Uno está La familia Mis padres Hasta ahora Viven juntos Solitos Ya están Porque mis hermanas Ya se fueron Nosotros también Muy pocas veces Nos vamos Me dio una base Fundamental Como familia Los valores Que me dio La responsabilidad La perseverancia No entregarse Tenía muchas cosas En contra Era Campañero Venía a la campaña El de la capital Tenía que jugar En inferiores Por eso te digo Que hay muchas cosas Que uno Uno pasa Y ve solamente La estrellita Cuando ya Estaba allá Arriba En el Cuando uno Le pone La Al árbol de Navidad Le pone la estrellita Ya que lindo El árbol de Navidad Y todo lo que hicimos Por abajo Para llegar Costó muchísimo Pero Mucha gente Intercedió Y pasó por mí Para que yo pudiera Jugar Y confiar en mí Y todo eso Hizo de que Creciera Como Como persona Agradecida A esa gente Quizá Muchos dirán No soy tan agradecido Porque no le diste plata Pero esa gente Cuando me ayudó a mí No pensaba en la plata Sino que Pensaba en ayudarme Nomás O pensaba que yo Podía ser bueno Entonces Pienso que no todo De dinero en la vida Porque Esa gente Sigue Yo tengo Sigo teniendo contacto Con esa gente Y Tampoco me dice Comprarme algo Porque Lo que Lo que Lo que fue Fue Y me siento Agradecido Con todos ellos De que haya sido así Tengo 41 años 23 años Juega al fútbol Estoy a la puerta De dejarlo Y Anduve 21 años Con Con el compromiso Y el sacrificio Que uno hace No sabiendo Donde iba Ganando Ganando cosas Siendo Abucheado Muchas veces Siendo Vitoreado Otras Pero la gente Tiene un buen concepto De uno Pero no sabe Lo que estaba sufriendo Por dentro Yo estaba sufriendo Mucho No me daba cuenta Tenía Todo lo que pensaba Que tenía Pero no valía Para nada Porque Me faltaba Lo más importante Y cuando Lo conocí A Jesucristo Me di cuenta Que Tenía el cartón Lleno No necesitaba Más Y ahí Incluso Después Después de que Yo hice Público Que Me Me convertí Conocí a Jesucristo Ahora comienza A irte mal Me dicen Y le digo No A mí me fue bien Toda la vida Y ahora me va mejor Ahora me va mejor Me lesioné Me rompí la rodilla Nunca me había roto la rodilla Son pruebas Que me puso Dios Para Para realmente Entender Cuál era mi Mi función acá De poder pararme Y hablar Es la primera vez Que estoy Doy un testimonio Así que se dan cuenta Porque no me sale mucho Era tímido Pero Ahí en los videos No se veía tan tímido ¿No? Cuando Les mandaba un poco Al córner A los muchachos Cuando fallaban Bueno Igualmente Eso cambió Mi vida Después de conocer A A Jesucristo Mi vida cambió Pensaba Pensaba Que amaba A mis hijos Pensaba Que amaba A mi familia A mi señora Y pensaba Que hacía bien Las cosas Porque la gente Que buen tipo Hace bien las cosas Nunca se le conoce Nada Todos tenemos Cosas que Que escondemos O que escondimos Alguna vez Y pensaba Antes de conocer La verdad Decía Bueno Ya tendré Tiempo para Dios Porque veía Mucha gente Generalmente se ve En las iglesias En las congregaciones Gente mayor Y decir Ah yo cuando sea grande También me voy a ir A la iglesia Ese va a ser Mi futuro Porque ahora Voy a disfrutar De la vida Y voy a hacer Todo lo que tengo que hacer Cuando tengas tiempo Me voy a ir Y si no tengo tiempo Si no tengo tiempo Mi condición Era que me estaba Yendo para Abajo Cuando tenía Todas las de ganar Tenía todo Como decía Tenía fama Tenía dinero Tenía Y Lo único que puedo decir De eso es que No hay ningún dinero No hay ninguna Ningún trabajo No hay ninguna Corona Especial Que pueda suplantar La paz Que me da tener A Jesucristo En mi corazón Y fue algo Que fue Comenzó el partido Y comenzamos a andar Yo creo que llevo Cinco minutos Más o menos El primer tiempo Todavía Vamos andando De a poquito Pero ya voy Conociendo las reglas Las reglas De juego Ya sé que no tengo Que tirar afuera La pelota Porque se Se para el partido Que no tengo que hacer Gol en contra Porque voy a perder yo Que mi compañero No puede jugar En contra mía Porque también Voy a perder Yo soy arquero Yo estoy al límite Entonces yo tengo Que hacer las cosas bien Para que Para que no vuelva Para atrás Y que no Perdamos el partido Y aparte de eso Mi equipo Uno está presente acá Depende de mí Porque yo como padre Debo mostrarles El camino Que deben seguir Y así vamos Un poco lento ¿No? ¿Cuánto llevamos? ¿Diez minutos? ¿Diez? Ya Para el último Le tengo un acertijo A ver si Si conocen todos Ya que estamos En tiempo de mundial Bueno Un poco todo eso Yo creo que Muchos conocen Un poco Lo que soy yo Como les digo Mucha gente Pensaba de que Yo era Un hombre recto Pensaban que era Con mi nombre Y dice la escritura Justo Ni siquiera hay uno Ni uno Lo primero que me enseñaron Me dice Justo no hay Ni siquiera uno Y yo me llamo justo ¿Ve? Y Y bueno Voy a tener que tratar De hacer De hacer De hacer Justicia En realidad De ser justo Mi nombre Me compromete Y trato de hacerlo Caigo Pero gracias a Dios Mi señora También Aceptó a Jesucristo En su corazón Me caigo yo Me levanta ella Se cae ella Lo levanto yo Se cae él Lo levanto yo Y así Somos un equipo Gracias a Dios Porque lamentablemente No podemos decir Que todos Aceptan Genuinamente A veces En su corazón A Jesucristo Y Como digo Que nos caemos Porque las tentaciones Están a la luz Del día Todos los días Las 24 horas Por eso Mi primera oración A levantarme Es pedirle a Dios Que Líbrame del mal Y las tentaciones Las haga pasar Porque No es fácil Convivir En este En este mundo Donde nosotros Vivimos hoy en día Con todo lo que tenemos En la mano Televisor Celular Diario Revista Es algo que Todos los días No consume Y yo pienso que No es nada Productivo Ni para mí Ni para mis hijos El tener que vivir Con eso Y lo primero Y lo primero que Ve mi mano En la mañana Mis hijos Es Una Una lectura Un versículo Para que podamos Caminar animado En el día Y damos gracia Porque todos los días Nos volvemos a encontrar En la noche A poder cenar Y compartir una mesa Juntos Nosotros no nos damos cuenta A veces De la gracia De Dios Que tenemos Porque Eso es algo Que lo hacíamos También antes Pero no Conociendo la verdad Y no sabiendo La condición Que teníamos Decíamos Si esta noche Nos vamos a encontrar Como si fuera Algo que va a pasar Siempre Y no es Que va a pasar Siempre Porque yo conozco Amigos Que después De De levantarse En la mañana No volvió a su casa Y su Su familia O alguien Estaba enojado Con él Y dice No está mal Y yo me enojé Con él No podemos Acostarnos A dormir Sin perdonar A quien Nos hizo daño Y que nos perdone A quien A quien nosotros Hicimos daño Porque No sabemos Ni siquiera Ustedes Ustedes Escucharon El jugador Este Astori Creo que se llamaba Algo así El apellido Italiano Que murió En la concentración Astori Imagínate Tipo 32 años Capitán Del equipo Se acostó A dormir Concentrado Murió Eso es Entonces Voy a decir Es fuerte Es fuerte Pero esa No es realidad Nosotros No podemos Esperar Que pase Algo Para poder Tomar una Decisión Y entender Cuál es nuestra Condición En esta vida Para qué Vinimos Quién Nos trajo Quién Nos creó Y quién Nos dio La salvación Nos dio La libertad Pero también Nos dio El camino Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie va Al Padre Si no es Por mí Es Jesucristo Entonces Tenemos Solo que no Queremos ver Muchas veces Yo sabía Pero no quería Ver Y Choqué Muchas veces Y Me caí Pero Como decía Gracias a Dios No me tocó A mí Sufrir Algo contundente Para decir Bueno A partir de ahora Si voy a cambiar A partir de ahora Si voy a cambiar Lo que pasó Varias veces Decía A partir de ahora Voy a cambiar A partir de ahora Voy a cambiar Y no cambiaba Y no cambiaba Y no cambiaba Y no cambiaba Hasta que llegaba El momento No hacía caso Real Entonces Es momento De pensar Un poco En En nosotros En el que está Alrededor nuestro Como decía Él Agradecido Con su papá De haber Perdonó Yo a mi papá Los perdoné Hace muchísimo tiempo Cuando me di cuenta Que había hecho bien Pero Es vivir el día a día En paz No tiene Comparación Con nada Es algo que A mí me da Me abre el corazón Cambio Perdono Tengo gente Que me hizo daño La perdoné Seguramente Esa gente Que A quien yo hice daño También me perdonó O no Pero mi corazón Está en paz No puedo No tengo que cargar Yo con una mochila Que 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 no vale Tenerla en la espalda Así que Lamento mucho Hacerlo un poco triste Ángel ¿Sugía a cantar otra? El Apolca Hace todo bien No y así Un poco La historia Mía Después de conocer Le hice un poco Ir y venir Pero Me parece que Ustedes conocen Más o menos Mi historia De vida Futbolística Mi historia De vida Espiritual Va creciendo Gracias a Dios Me da la posibilidad De Y La fortaleza De poder pararme acá Y decirles Lo que amo a Jesucristo Lo que amo a Dios Lo que me da Y lo que me va a dar Porque vivimos Bajo esa promesa Eh No sé si Les tocará O no les tocará Pero Mi vida Era casi Perfecta Ahora es Perfecta Ahora le voy a dejar Un No es un desafío La verdad que Ojalá lo sepan Algunos Ustedes saben Cuál es la mejor Selección De todos los tiempos ¿No? Tienen cada uno En su cabeza Ahora estamos En época mundial Cada uno Tiene su En su mente Lo que Los mejores En la historia La mejor selección En la historia La mejor selección De todos los tiempos Tiene una historia Muy particular Y yo se la voy a contar Ahora En el arco Para mí Y creo que Por característica Simón Pedro Capitán de equipo Líder Vocero del grupo Una roca Que se equivocó Muchas veces Yo me equivoqué Muchísimas veces Arquero Se equivocó Para adentro Se equivocó Muchas veces Pero fue ratificado Por el maestro Siempre le ponía Siempre estaba ahí De número dos Juega Judas Tadeo Aplicado Manso Y sin errores Hace solo una pregunta En Juan 14 22 El tranquilo El cumplidor Lateral derecho Todo yo Más o menos ahí Solo lateral derecho De tres Juan Hijo de ese video Hombre de confianza Valiente El único presente En la crucifixión Y el que más tiempo Permaneció En este equipo El que jugó Hasta el último minuto Él estuvo Hasta el último minuto Valiente El número cuatro Jacobo Hijo de Alfeo Sin mayor figuración Ni para bien Ni para mal Discípulo obediente Él cumplía Lateral izquierdo No era el carrilero Hoy que pasa Y tira centro No, no El carrilero Que defiende El que tenemos que defender De cinco Juega Jacobo Hijo de ese video Que es el hermano De Juan Juegan Los dos centrales Apasionado Valiente Fervoroso Y temperamental Hermano de Juan Y el primero En morir por la fe Él fue el primero Que se sacrificó Por la causa Salía a cortar Ahí Se rompió la rodilla Jugaron entre diez De seis Andrés No hay ni esta Hermano de Simón Pedro Era el apoyo de todos Dispuesto al sacrificio Sin mayor figuración Él hacía su trabajo Y no quería cámara No quería flashes Él tenía que hacer su trabajo Y cumplir nada más El número siete Mateo O Levi Hombre observador Agudo Y compilador de datos Con buena memoria Y dispuesto a dejar Todo por la causa Rapidito Este era Seguramente Lo puso por eso ahí Jesucristo El ocho Felipe Analista De personalidad administrativa Y hombre calculador Pensante Este es el que ponía La pelota de atrás Corría Metía Y vendía la pelota Obediente a las reglas Nueve Simón el celote Agresivo y revolucionario Con lealtad A toda prueba Celoso Ferviente Militante Comprometido Y sin temor a los rivales Estos son nueve feos Y por ahí está Tyson ¿No está? No Tyson No digo que sea feo Si no pone el nueve Tyson fue compañero Mío en Sudamérica Ahí está Ahí está Este es goleador Este es el simoncelote De Diego Bartolomeo Natanael Uno de los más preparados Instruidos al grupo Un verdadero profesional Fiel hasta el final Y que buscaba ser mejor Y de once ¿A quién le ponemos? Al dubitatio A Tomás Intranquilo Ansioso Incrédulo Pero valiente Gente Estos once Transformaron la humanidad Y son nuestra fuente Inspiración Para seguir en carrera Para recibir el premio Del supremo llamamiento Ese es el premio mayor Que tenemos Ese es el campeonato Que tenemos que ganar Ese es el que quiero ganar yo Y por eso vengo acá A darle mi testimonio Hoy en día Muchas gracias Bendiciones Gracias justo Gracias justo Bueno mira como ya Me hace un poco recordar Un poco mi testimonio También para los que no me conocen Yo fui Arte marcialista Y se fue una vez un pastor A hablar conmigo En mi negocio La clave de calzados Y me dijo Emilio yo quiero que Te vaya a hablar A un grupo de alumnos En un colegio De que vos sos cristiano Porque yo me puse Una capucha Que decía Luchador de Cristo Y me subí a pelear así Y me vio por la tele Y yo jamás Hablé con dos personas Al mismo tiempo Y le dije Pero pastor Yo no soy de hablar No, no Un grupito ahí Te voy a poner y hablarle Porque hoy en día Todos los deportistas Habían perdido Cuando eso era Maradona Tyson Pero no Fabián Sino Mike Tyson Dennis Rodman Los quebolistas Todos eran así Muy desordenados Tyson violó a una mujer Fue cuatro años preso Dennis Rodman Se puso una remera Que decía Yo no soy homosexual Mi novio sí Y era una cosa así Y los jóvenes Ídolo era verdad Y así también Después Maradona una vez Metió un gol Y le besó a Canija En la boca Y después Yo pasé ahí Por el barrio En mi casa Y un nenito De ocho años Metió un gol Y le besa A otro niño Imitándole a su ídolo Pero con un riesgo También de que desvíe Su sexualidad En un momento Tan delicado A su vida Y vemos que Lastimosamente Maradona hasta hoy día No es un buen ejemplo Yo me acuerdo Cuando Maradona Le preguntaron A los cuantos años Por primera vez Él probó la droga Y le dijo Tenía 22 años Estaba en el Nápoles Yo me acuerdo de eso Y le dijo ¿Y por qué? ¿Por qué consumiste Diego? Cuando Diego estaba mal Cuando tenía el cabello amarillo Y estaba re gordo Casi le dio un paro Se fue a Cuba Y le dijo Un tipo Le dijo En una fiesta Probalo No Eso no me va a ser bien ¿Y por qué lo probaste? Le dijo Marcelo Tinelli Y le dijo Él me dijo Pero Diego Vos sos Dios Le dijo Y lo agarré El mejor jugador del mundo 22 años Ídolo de Italia Del mundo Rico De la Villa Fiorito sale No habrá sido fácil Ligerir eso Tal vez uno de los hombres Uno de los 10 hombres Más famosos del mundo Y esa entrevista Le estaba haciendo Marcelo Tinelli A Maradona Cuando él estaba Gordo Enfermo Descuidado Hace ya 20 años atrás O menos 15 Y le dijo Al final de la De la nota Le dijo Tinelli Diego y decime Vos sos Dios Y estaba Así Maradona No sé si en Youtube Pueden encontrar Y dijo Hacía pena Con la lengua Dura Dijo Si fuese Dios No estaría Como estoy Dijo No era Dios No era Dios No sos Dios Vos tampoco Y sin ánimo Comparar Pero Quiero que entiendan La comparación Que voy a hacer Lo que Diego Maradona Logró Lo que justo Logró Hablando de cosas Humanas Fama Seguramente Justo ganó Mucho más Lo que hoy Yo ganamos En nuestro laburo Prestigio Cariño Son cosas Las cuatro P Prestigio Poder Plata Y placer Supuestamente El hombre tiene Y es feliz Yo creo que Maradona Habrá experimentado Todo eso Mucho más De lo que a lo mejor Todos juntos Nosotros experimentamos En nuestra vida En dinero En fama En poder En prestigio Y en mayor Menuda También lo que Justo Yo hubiera querido Ser futbolista También Yo era arquero Juega en Lucas Hasta los 15 años Pues No es que no era bueno Era bueno Era alto No era No era como justo Pero era bueno Pero a mi papá No le importaba tanto Mi papá quería Que yo sea De marcialista Porque yo era Mío flojón Me pegaba Mi compañero Y yo lloraba Y mi papá Me decía Pero vos tenés Ese hombre Y me llevaba A practicar Tecondo Y esto Y después le dije Papá Yo quería Mi ídolo Era Almeida Pero mi ídolo Era Almeida Y yo quería Ser futbolista Y me fui A practicar En Luque Y quedé ahí Mi época En la que yo titular Era Ubaldo González Fue también De la selección paraguaya Y me dejé Pero triunfé En las artes marciales Y llegué a ser campeón Subamericano Arte marciales Campeón nacional De full contact Kid boxing Cuatro años Campeón de karate Cuatro años Fui el mejor elegido El mejor luchador Del año Cuatro años Por la prensa No por mi federación Y ahí me di cuenta De lo que es La impartición De un padre A no le interesaba Que yo sea futbolista Es que yo Ese arte marcialista Y como me proyectó Su deseo En mi vida Y la responsabilidad Que tenemos Me lleva Él a predicar Justo Te conté ya A un colegio Saturio Ríos El director De ese colegio Me presentó En aquella época De 17 años Era un chiquitito De bigote Y andaba Turno noche Él con cachiporra Ya te imaginan Lo que eran los muchachos No te miento Barra brava De cerro Y de olimpia Estaban ahí En turno noche Y había mosquete Y a veces Le agarraba El director Entre el medio Sí No sé El punto es que Me fui a predicar Y había Mil Seiscientos Jóvenes Y me dio El micrófono El pastor Y entró Y yo no sabía Ni qué decir Así que justo Te entiendo Pero ¿Sabes qué empezó Justo después de eso? Me empezó a llamar Otro Y ve Te vi que predigas Otro Andate a mi colegio Andate Y sin darme cuenta Había sido Descubrí Un don que Dios me dio Y que nunca lo desarrollé Ni lo sabía Que era el don de la palabra Que tenía la capacidad De hablar Y que la gente me escuche Diecisiete años después Soy pastor No sabemos Lo que puede pasar Entre diecisiete años justo El pastor justo Yo no sé Amén Que sea lo que Dios quiera El punto Es esto hermano querido Y con esto cierro el tiempo Y tiene que ser rápido Porque ya creo La palabra del pastor Ángel Justo Lo que yo ahora Reflexioné un poco Algo habló a tu corazón Esto es espiritual Esto no es de hombres Esto es de Dios Y antes de ir a comer Un asado Que nos espera Ahí atrás Antes tal vez Quitarnos los selfies Con justo Que esa gente va a tener Que prestarse Para eso allá Tengo que hacer Lo más importante Esta noche Que hacer un llamado Y acá hay hombres Y tal vez alguna Que otra dama Porque les cuento Que tuve que permitir Que vengan algunas damas Porque si no Algunos no iban A poder venir Y les digo En serio Alguna de sus esposas La está esperando En el auto todavía Allá afuera No Terribles son los muchachos Yo no les culpo A las mujeres Pero va a salir Un hombre nuevo Por la buena acá O por la mala allá Pero va a salir Un hombre bueno Un hombre nuevo Que justo Tuvo una crisis De identidad Cuando leyó Capítulo 3 Versículo 11 Romanos No hay justo Ni a un uno Y encima Él era el número uno Hasta su identidad Arquero Le afectó Pero la verdad Es que la Biblia Dice que No hay ninguna persona Que no haya pecado Y tal vez Vos seas un buen hombre Porque no Un buen esposo Un empresario Un profesional Pero no sos Un buen hombre Para con Dios Porque sos un pecador Y voy a poner Las cosas más normales De la vida Que parecen Que son los más sencillos Porque son los más terribles El orgullo El egoísmo La vanidad La soberbia Por lo menos Todos esos pecados Yo identifiqué Claramente en mi vida En distintas etapas De mi vida Y con la que más lucho La vanidad El egoísmo El orgullo Y esas cosas más Muchas otras más La inmoralidad Nos separan de Dios Y justo Dijo una gran verdad Agradecemos a Dios Que esta noche Estamos acá Pero no podemos saber Si tenemos tiempo Todavía de llegar La noche Y con todo el respeto Del mundo Y sin dar nombres Ayer estuve Conociéndole a una persona Un varón Vino con su esposa Les conocí Hablamos consejería Un hombre de mi edad Y a la mañana Su esposa Se comunica conmigo Y me dice Estuvo un paro cardíaco Gracias a Dios No murió Ahora está allá Fuera de peligro Pero me fui En terapia intensiva Recién antes De llegar acá Ahorar por su vida Un muchacho como yo A mi misma edad Todo bien joven Tuvo un paro Y yo le dije Dios te dio Una nueva oportunidad Y yo no sé Si vas a tener Esa misma suerte Vos Porque hoy Podemos partir A la presencia de Dios Que el Señor Nos guarde Hoy Yo te pregunto ¿Estás seguro Que tirás A la presencia Al Señor Y allá En su presencia Puedes decir Yo he vivido Una vida Conforme a tu palabra He creído en Cristo Me he arrepentido Mis pecados Y puedo venir Inconfiadamente No por mis logros Sino por lo que Cristo hizo Vivís conforme A la palabra Crees en Dios Lees la palabra De Dios La meditas La compartís Tu vida Ha sido transformada Por el poder El Evangelio Si la respuesta Es no Y lo tenés Que saber Perfectamente Quiero decirte Que estás aplazado Que el técnico No te convocó Y el Señor Dijo algo Le dijo a Justo Le dijo a Maradona Y te hace A vos Esa misma pregunta Y como persona educada Que somos Tenemos que saber Responder Y la pregunta Es esta ¿De qué te sirve Ganar el mundo entero Si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Quiero que respondas A esa pregunta Porque el Señor Te lo hace Y yo quiero llamar A aquellos hombres O tal vez Alguna dama presente Que digan esta noche Yo necesito Es Cristo Como mi Señor Y Salvador Y te voy a invitar A que pases acá Dentro de un rato Para que oremos juntos Tiene que ser así Cortito El malo hacer Porque el Señor Conoce tu corazón Y si vos Lo haces De todo corazón Esta misma noche Vos vas a ser salvo Y Dios va a empezar Una nueva historia En tu vida De bendición Y de paz con Él Porque la Biblia dice Tenemos paz Para con Dios Por medio de Jesucristo Y si no tenés Una iglesia Y no tenés Quien te enseñe La Biblia Y querés saber más Nos ofrecemos Enseñarte la Biblia Para consolidar tu fe Porque la fe Se consolida Estudiando la palabra De Dios Y ustedes van a ver Como Dios Va a empezar A escoger personas Pero yo pido A un hombre O a los hombres Que nunca han ido A una iglesia O han ido Pero nunca han tomado Una decisión Por Cristo Y lo saben En su corazón Que Cristo No vive en su vida Pero hoy Quieren regarle Voy a pedirle Que pase acá Ahora pastor ¿Por qué Pueden hacer Nomás en grupo? ¿Para qué Pueden hacer Pasar adelante? Muchos van a tener Miedo Hermano Si Cristo Tocó tu corazón Aunque esté acá Un soldado Para cortarte la cabeza Cuando pases Vas a pasar lo mismo Porque esto es espiritual Y no vas a tener vergüenza Tal vez tenga una lucha Pero vas a superar Y vas a pasar Porque tiene que ser Pública Tu confesión de fe Porque si no tuvimos Miedo de pecar No tenemos que tener Miedo de decir Necesito de Dios ¿Cuál es el problema? En este mundo tan loco Donde la gente Peca abiertamente Hasta salen los medios Pecando Sin ningún tipo De problema ¿Cuál es el problema Que un hombre diga Yo necesito De Dios Y delante De un montón De otros hombres Que también han dado Ese paso de fe La mayoría acá Yo paso y digo Señor Jesús Yo te necesito Pero no es para que La gente diga Wow Mira cómo pasó fulano Qué calidad El tipo pasó Mengano No No es Es para que Dios Vea y diga Ahí hay un hombre Que no tiene vergüenza De mí Yo tampoco voy a tener Vergüenza de él Porque el Señor dice Si tú tienes vergüenza De mí delante de los hombres Yo me avergonzaré De ti delante de Dios Yo quiero invitar A que tome una decisión Y se pare Y venga acá Esas Una, dos, diez, quince personas Que hoy deciden Entregar su vida a Cristo Si están arriba Les voy a pedir Que se bajen Y tiene que ser Ahora Porque si dudas Y esperas para la próxima No sé si hay otra oportunidad La Biblia dice Si oyeres hoy su voz No endurezca En vuestro corazón Hoy es la voz de Dios Hoy pasada Hoy toma la decisión Y Dios te va a sellar Para el resto de tu vida Yo pregunto ¿Hay acá un varón? Adelante caballero Adelante por favor Acá Adelante Aquí por favor Muy bien Qué lindo Arquitecto querido Amén Un amigo de tantos años Pasen, pasen Vengan acá Acá Vamos a orar Miren hacia acá Varones Mírenme hacia acá Mírenme hacia acá Mírenme hacia acá Varones Vengan acá más Por favor Vengan acá Vengan acá Vengan acá Un poquito más Para que haya lugar Mírenme hacia acá Mírenme Den la espalda Digamos Ahí vienen más varones Un fuerte aplauso Para esos hombres Ahí está bien Perfecto Mírenme hacia acá Mírenme hacia acá Bienvenido a todos Mírenme Hacia aquí Hacia aquí Arquitecto Hacia aquí Hacia aquí Mírenme Denle la espalda A la gente Porque quiero hablarle a ustedes Quiero hablarle a ustedes Ahí está Adelante No tengan vergüenza Adelante Adelante varones Y bueno justo Esta es una cosecha Dios te está usando Porque Dios dice Que da gracia Regalo inmerecido Y tenemos que aprovechar La gracia que Dios nos da Para bendición Y beneficio de otros Antes de orar Con estos hombres Yo quiero saber Si hay algún pez más Que está allá Hacia el fondo Tal vez Y la red quiere traerle Y se está resistiendo Amén Adelante por favor Adelante 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 por favor Bien Que lindo Más fuertes aplausos Acá caballero Amén Gloria a Dios Mírenme un poco Wow Bienvenidos Quiero decirle algo gente Acá queremos solamente Presentarle a Cristo Ustedes han oído Y si nos permiten Y con todo el respeto Al mundo les digo Queremos tomar sus datos Esto es libre hacerlo Uno puede decir Sí quiero Y otro puede decir No, no quiero Pero si dicen sí Es solamente para saber En qué podemos ayudarle Darle un consejo Orar por su vida Enseñarle la Biblia Hay un equipo Hay un equipo de pastores De hombres Que vamos a hablarle Atentamente esta oración Que les voy a guiar Señor Jesús En esta noche Vengo ante ti Reconociendo Que soy pecador Y te pido Que con tu sangre Derramada en la cruz Tú limpien mis pecados Te abro mi corazón Y te hago Señor De mi vida Renunciando A Satanás Y sus obras Y recibo ahora Tu Espíritu Santo Para que me guíe A toda verdad En el nombre de Jesús Amén Amén Dame un aplauso al Señor Acá Pastor Enzo Luis Todos los pastores presentes Y los auxiliares pastorales Y los consejeros Para hacer rápido esto Yo pido Que tomemos nota De aquellos varones Que quisieran Un seguimiento Hay alguien acá Que quisiera Si se va a acercar Alguien para orar por su vida Yo quiero orar Por su vida de vuelta ¿Sí? Podemos ir acercándonos Y pidiéndoles Oración Por sus vidas Y le invitamos cordialmente A que ustedes puedan participar De un retiro La semana que viene Eso ya podemos ver Cada uno sabrá Quién le invitó Y que la parte económica No sea un problema Para que ustedes vayan Vamos a hablar Eso durante la semana Porque queremos Que todos ustedes Vayan a recibir La palabra del Señor ¿Sí? Yo quisiera que se queden Un ratito más Caballero Por favor Un ratito más Así vamos a tomar Sus datos Los que quieren Vamos a orar por su vida Y vamos a firmar Y vamos a firmar Esto que Dios nos dio ¿Sí? Podemos hacer eso Y yo quiero hacer Con lo que ustedes Están atrás Algo por favor Quiero bendecirles Si me permiten Y luego Invitarles a todos Cordialmente A participar Un charangueo Que vamos a comer Afuera Bueno He asado Sentado Un plato Con un tenedor Y conversión Que vamos a hacer Unos Ahí está todo cortado Ustedes van a ver Es cuestión de comer Una mayonesa De ajo Un chimichurri Espectacular Y vamos a compartir Con alegría Esta noche Que Dios hizo Para nuestra bendición Justo Gracias querido Por haber venido Te amamos mucho De verdad Ahora más que nunca Ángel Sos un capo El Señor te bendiga Y te siga levantando Pastor querido Gracias Pueden ponerse en pie Por favor Un fuerte aplauso Pueden darle al Señor Pueden ya Todos los Pastores Vamos ya a tomar Los datos Pastor Pepi Vamos ya a tomar Vamos a orar Vamos a pasar Vamos a tomar Los datos por ellos Que nadie se nos vaya Por favor Vamos a pedirle nombres Y orar por su vida Si necesitan Padre bendigo A este pueblo Que se ha convocado Hoy delante de ti Gracias Señor Dios Porque has abierto Sus corazones Y sus oídos espirituales Y pongo Señor También delante de ti La vida es justo Bendiciendo su vida Y su familia Mañana el cumple 41 años de vida Empieza una nueva etapa Un segundo 40 años Como Moisés Donde Señor Hoy simbólicamente Padre arranca Una nueva etapa En la vida es justo Una etapa Señor Un hombre de influencia espiritual Así como lo ha sido En lo deportivo Señor levántalo Señor Conforme a lo que Tú has establecido Y conforme a tú Has determinado En su vida Padre Te pedimos que lo uses Poderosamente A él y a su familia Señor gracias Te doy por cada hombre En este lugar Y lo bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Amén Justo va a estar allá afuera Saludándole a los muchachos Pueden pasar a servirse De la cena que quieran Me gustaría seguir hablando con ustedes Gracias por haber estado aquí Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Amén Amén